El patrimonio, como indica la propia raíz del término, es fundamentalmente un legado, es algo que nosotros hemos recibido y que como tal legado, digamos que no nos pertenece. Por eso cuando se habla de patrimonio cultural, se insiste siempre en que es algo que las generaciones presentes debemos conservar habiéndolo recibido de nuestros ancestros y transmitirlo adecuadamente a las generaciones futuras. Por eso el primer reto que plantea trabajar sobre el patrimonio es siempre ser capaz de cuidar ese patrimonio. Es necesario también administrar adecuadamente ese patrimonio y quienes estamos implicados en su protección, en su investigación y en su difusión tenemos muchas veces que hacernos la pregunta de si estamos cuidando ese patrimonio de mejor manera que como lo hicieron quienes nos precedieron. Y también tenemos que no perder nunca de vista que el patrimonio como legado, como herencia, es algo que estamos destinados a transmitir y si en nuestro trabajo ponemos un poco también de trascendencia y de responsabilidad, tenemos que intentar, y ese es el modelo que queremos aplicar en los bañales, legarlo a las generaciones futuras en un estado de conocimiento, de conservación, de actividad, de utilización incluso, muchísimo mejor que aquel en el que nosotros lo hemos recibido. Quizá la ciudad romana de los bañales a lo largo de su historia o mejor dicho de la historia de sus investigaciones ha ejemplificado en algunas cosas lo que debe hacerse con el patrimonio y en otras también lo que no debe hacerse. Quizá, por quedarnos con lo positivo, yo destacaría como modelo los años de trabajo de don Antonio Beltrán Martínez, catedrático de prehistoria y arqueología en la Universidad de Zaragoza, que entre 1973 y 1979 anticipó muchas de las claves del trabajo que hoy en día se hace con el patrimonio. Creó equipos consolidados de investigación, se esforzó por dar continuidad a las campañas arqueológicas, trató además de que esas campañas, quizá de una manera un poco irregular, pero en cualquier caso con cierta constancia tuvieran presencia en los medios científicos, se ocupó también de que tuvieran un eco mediático y un eco social que hoy se pide a todos los que trabajamos con recursos históricos y artísticos y en definitiva de ese horizonte que llamamos patrimonio cultural y se preocupó especialmente, y en eso fue muy pionero, de la conservación de ese patrimonio, de que cuando él se marchara de esta ciudad romana, algunos de los edificios y por ejemplo las termas donde nos encontramos tuvieran un aspecto que fuera inteligible para el visitante y desde luego que se garantizara su sostenibilidad a futuro. Además de ser un legado, de ser una herencia que tenemos que saber cuidar, transferir y administrar de forma adecuada, el patrimonio en los últimos años ha empezado a ser visto desde el punto de vista del desarrollo rural, por ejemplo, como un recurso, como un elemento que bien explotado en el sentido positivo del término, que bien puesto en valor, como se suele decir, genera una serie de ecos de carácter social, de carácter pedagógico, de carácter cultural y siempre también de carácter turístico, porque ha habido, es cierto, un gran auge de la consideración del patrimonio como motor de desarrollo en el medio rural y como recurso que alimenta ese sector turístico que es tan importante además en nuestro país. Lógicamente eso hace que todos los que trabajamos con recursos que tienen que ver con el patrimonio tengamos que plantearnos siempre dos preguntas clave. ¿Cómo estamos transmitiendo ese patrimonio a las generaciones futuras? ¿Qué estamos haciendo por su mejor comprensión y por su mejor gestión y sobre todo por su eficaz conservación para el futuro? Pero también tenemos que rendir cuentas, entiendo, y ser muy innovadores para buscar una gestión de ese patrimonio que lo convierta de verdad en un recurso futuro, en un medio de riqueza, en un medio de explosión, un poco de aprendizaje y de cultura para la gente que se mueve en torno a ese patrimonio y en concreto cuando uno está en un yacimiento arqueológico para los municipios que lo rodean. En el caso además del yacimiento de los bañales, aunque lo explicaré más adelante, uno de los grandes méritos de la Fundación Uncastillo, que ha sido la encargada de poner en práctica este modelo que explicaré en los próximos minutos, ha sido también conseguir el apoyo y la implicación con el proyecto de las entidades locales, de los ayuntamientos, lógicamente de Uncastillo, donde se ubica la partida que ocupa la ciudad romana, pero también de la llana, de Biota, de Sádava, incluso de la vecina, localidades o fuentes. Ese horizonte de patrimonio como legado y como recurso que tenemos que transmitir y que tenemos que aprovechar, añade una serie de notas, quizá más críticas o quizá más complejas, cuando estamos hablando del patrimonio arqueológico, porque el patrimonio arqueológico tiene una serie de connotaciones que lo hacen especialmente difícil de gestionar y que durante mucho tiempo se ha entendido que no era un recurso que se pudiera explotar y que pudiera generar un beneficio social o incluso a largo plazo o a medio plazo un beneficio económico. El patrimonio arqueológico es objeto de investigación, por tanto lo primero que necesariamente se debe hacer ante un yacimiento arqueológico es investigarlo. Esa investigación debe generar necesariamente conocimiento, después explicaremos nuestra praxis en los bañales que busca que ese conocimiento no se quede solo en los circuitos científicos, sino que trascienda, por así decirlo, a la sociedad. A medida que conocemos mejor un yacimiento, quienes estamos trabajando en él lo podemos comprender mejor y podemos conseguir que lo comprendan, lo valoren y lo conserven mejor los beneficiarios de ese proyecto. En última instancia, los habitantes de los municipios que rodean a ese yacimiento o la sociedad en general. Por eso, con el patrimonio arqueológico, esas cinco acciones, investigación, conocimiento, comprensión, conservación para su puesta en valor y socialización son fundamentales y serían como una especie de checklist que tenemos que tener siempre presente cuando trabajamos con un yacimiento arqueológico. Forman, de hecho, lo que los expertos en patrimonio han llamado la cadena de valor del patrimonio, que es la que de verdad confiere valor a un proyecto patrimonial. Si no investigamos, no sabemos cómo es ese lugar sobre el que estamos trabajando, no podemos contar nada, no podemos ponerlo en valor, difícilmente podemos transmitir a la gente lo que estamos aprendiendo con el yacimiento para que lo valoren y se comprometan con su protección y con su difusión, pero si yo a ese taburete, por así decirlo, de cinco patas le quito otra, puede ser, por ejemplo, la conservación o la comprensión o la socialización, esa cadena de valor se interrumpe y, por tanto, no hay esa reatroalimentación necesaria entre el que investiga y la sociedad a la que debemos rendir cuentas de nuestro trabajo en el patrimonio. Es cierto que en los yacimientos arqueológicos esta cadena de valor no siempre se ha aplicado y, particularmente, durante los años 70, en que se forja, por así decirlo, la metodología arqueológica moderna, pero yo diría también que en la década de los 80 e incluso en la década de los 90 se han cometido ciertos errores o grandes, se podría decir, errores en la gestión del patrimonio. Quizá en la arqueología urbana esto ha sido especialmente sangrante porque el crecimiento de las ciudades ha impedido en ocasiones la conservación de restos arqueológicos que forman parte del pasado de la ciudad, aunque hay muy buenos ejemplos de integración adecuada entre el crecimiento de la ciudad y la conservación de los restos, pero cuando se excava en campo, cuando se excava una ciudad romana, como es el caso de la ciudad romana de Los Bañales, donde nos encontramos, quizá se han cometido errores como vincular excesivamente el proyecto a los investigadores, no preocuparse de la socialización, no transferir adecuadamente esos resultados, no implicar a la sociedad, no socializar ese conocimiento que genera cualquier investigación bien hecha y eso ha hecho que en determinadas ocasiones los yacimientos arqueológicos por parte de la sociedad sean vistos como una especie de lujo social al que una serie de investigadores acuden durante determinados meses del año, normalmente en los periodos estivales, excavan, cubren, se llevan una gran cantidad de material que después, con suerte, se expone en los museos y nadie sabe en realidad, excepto los circuitos eruditos, qué es lo que ha sucedido con ese material. Como quizá en Los Bañales, en algunos de los periodos previos a la investigación y en otros episodios de la arqueología peninsular, había sucedido eso en la Fundación Uncastillo cuando desde 2008 nos propusimos, después de mucho pensarlo, intervenir en el yacimiento de Los Bañales, que se conocía prácticamente como tal desde el siglo XVII y que había tenido unas campañas muy breves en los años 40 y algo más extensas en los años 70 del siglo XX con don Antonio Beltrán, nos propusimos aplicar un modelo que la Fundación Uncastillo ha aplicado en otras intervenciones para la recuperación del patrimonio, fundamentalmente el patrimonio románico que es extraordinario en toda la comarca de Las Cinco Villas y de modo especial en la propia localidad de Uncastillo. Ese modelo gravita sobre tres acciones que podrían un poco ser los pilares básicos de esa cadena de valor del patrimonio. Recuperar el patrimonio, garantizar su conservación y sobre todo esforzarnos por generar un aprovechamiento del patrimonio como recurso. Si miramos esas tres palabras, recuperación del patrimonio, conservación del patrimonio y aprovechamiento del patrimonio, descubriremos que hay una serie de acciones de investigación, de difusión, de reflexión que van paralelas. La recuperación del patrimonio implica necesariamente campañas de excavación, campañas de prospección, campañas de delimitación de las áreas arqueológicas y de las áreas potencialmente interesantes. La conservación implica sobre todo campañas de restauración, de adesentamiento y de puesta en valor y el aprovechamiento implica una palabra, un término que en los bañales hemos querido desarrollar con bastante profusión y que creemos ha sentado un cierto modelo que se ha empezado a replicar en otros yacimientos, que es el de la gestión cultural. El futuro del patrimonio arqueológico pasa necesariamente por la adecuada gestión cultural de los enclaves arqueológicos, por devolver a esos enclaves arqueológicos vida y actividad. Es cierto que cuando uno cuenta, y no es el caso de los bañales, aunque hay algo en proyecto con un centro de actividades a pie de yacimiento, eso es muy sencillo, pero también es posible desarrollarlo y creemos que se ha conseguido en estos cuatro años de trabajo en el propio yacimiento, innovando, ideando actividades de difusión de los descubrimientos, de implicación del tejido educativo en la investigación o en la difusión de esos restos y me referiré a algunas de ellas en los próximos minutos. Esas tres acciones de recuperación, conservación y aprovechamiento del patrimonio como recurso futuro se han apoyado también en una serie de valores que, a nuestro juicio, nos parecen esenciales en cualquier proyecto patrimonial. Y en el caso, además, del proyecto de la Fundación Un Castillo en Los Bañales, son valores, yo diría que prácticamente innegociables y que enumeraré a continuación. En primer lugar, la formación. El proyecto de Los Bañales es fundamentalmente un proyecto pedagógico. Por eso, si algo no se sacrifica en la política actual de escasez económica en la que vivimos, son las becas para estudiantes. Se hace el esfuerzo que haga falta hacer para conseguir que se impliquen en el proyecto más instituciones, pero que por Los Bañales pasen, ya lo han hecho prácticamente más de dos centenares de estudiantes, estudiantes de toda España y de algunos lugares de Europa, y que se formen y aprendan aquí las técnicas propias de investigación, recuperación y, como decía, puesta en valor del yacimiento arqueológico. Pero además, esa pedagogía no debe quedarse exclusivamente en el tejido universitario y por eso en Los Bañales hemos puesto en práctica una destacada actividad pedagógica con estudiantes de primaria y de secundaria y con el público en general y muy en particular también con la tercera edad y con asociaciones culturales vinculadas a ese espectro de nuestra pirámide de población que está tan ávida, gratamente, además de cultura. Se han organizado exposiciones itinerantes que han podido visitar escolares de muchos centros de la provincia de Huesca, de la provincia de Zaragoza, de la vecina Navarra y que, bueno, pues han transmitido el modo de vida de los romanos a través de objetos de la cultura material recuperada en estas excavaciones. Hay abierto un programa de visitas guiadas para grupos que permite, además, alimentar mínimamente los ingresos de este proyecto y darle, en cierta medida, continuidad y hay también programas de talleres de arqueología en los que se invita a los estudiantes a que simulen una excavación arqueológica y aprendan de verdad cómo se recupera y se interpreta ese registro arqueológico. Un segundo valor después de la formación en un proyecto arqueológico entendemos que tiene que ser necesariamente la competitividad. Un proyecto arqueológico es sobre todo un proyecto de equipo y el caso de Los Bañales es un equipo marcadamente interdisciplinar y es un equipo que tiene que integrar, y nos parece que debe ser así por la propia naturaleza del patrimonio arqueológico, por supuesto a historiadores, por supuesto a arqueólogos, a epigrafistas, a restauradores, a ingenieros, a técnicos de patrimonio, a topógrafos, a geólogos que trabajen juntos con una centralidad en torno a la dirección científica y al propio eje de la Fundación Uncastillo y que compartan ese conocimiento que es necesario para entender mejor el yacimiento. Después de la formación y de la competitividad hay otro valor que nos parece esencial y que también es, por así decirlo, marca de la casa del trabajo de la Fundación Uncastillo y del trabajo de Los Bañales, que es lo que nosotros hemos denominado la innovación abierta, es decir, la capacidad de incorporar al proyecto de investigación a los mejores expertos independientemente de que haya que atraerlos al equipo y que estén colaborando quizá con otros equipos paralelos, es decir, evitar un poco la praxis que se ha seguido tristemente en muchos yacimientos arqueológicos de personificar los yacimientos y de convertirlos en el feudo de tal o cual investigador. Por Los Bañales han pasado investigadores expertos en estatuaria, en mármoles, en sistemas hidráulicos, prácticamente tantos como incógnitas o como edificios y restos tenemos en la ciudad romana, porque el equipo que estamos trabajando en Los Bañales, a pesar de esa interdisciplinaridad, no somos expertos en todo y a veces es bueno saber reconocer que puedes con esa capacidad de aprendizaje y esa humildad, pues necesitar el apoyo de terceros que te ayuden a interpretar mejor eso que tú estás descubriendo y a transmitirlo adecuadamente. Otro valor, además de la formación, la competitividad y la innovación abierta, es la responsabilidad social. Pocos yacimientos en España tienen aportes de financiación que exceden la financiación institucional, es decir, pocos yacimientos incorporan esponsorización privada. Durante mucho tiempo en la arqueología española la esponsorización privada ha estado, por así decirlo, bajo sospecha y se ha pensado que cuando una empresa privada apoya la investigación en un yacimiento espera una serie de resultados que según la presión que ejerza sobre los investigadores puede generar, bueno, pues que esos investigadores falseen los resultados para garantizarse a futuro esa esponsorización. Bueno, en Los Bañales la experiencia que tenemos es que no ha sido así, pero también no ha sido así porque hemos sabido buscar a las empresas patrocinadoras entre empresas del sector de las energías renovables, del sector en general vinculado al desarrollo turístico y al desarrollo local, que han entendido que poner en valor Los Bañales era una manera de invertir en patrimonio, de invertir en formación y de invertir en desarrollo a medio plazo. Por eso hay una serie de patrocinadores como la Fundación ACS, General Eólica Aragonesa o la empresa también energética E.ON, que nos han ido apoyando prácticamente desde 2008 que comenzamos con el proyecto y que lo que piden fundamentalmente es transferencia de resultados, que es un hombre este vinculado a un proyecto que se esfuerza por socializar conocimiento, por generar desarrollo y por garantizar vías de recuperación de nuestro patrimonio cultural. Otro valor, además de la formación, la competitividad, la innovación abierta y la responsabilidad social, es la transparencia o la difusión. En Los Bañales se nos ha reconocido enseguida como un equipo que busca rápidamente la socialización del conocimiento. El programa de visitas guiadas, la propia página web del yacimiento, www.losbanales.es, la red social o la presencia de Los Bañales en la red social Facebook con más de 1.600 seguidores y los inputs continuos que tanto en la página web como en Facebook o en el canal de vídeos en YouTube se van generando, hacen que la gente prácticamente reciba los resultados del proceso de investigación de una manera muy directa. Y un ejemplo muy claro es la serie de vídeos que va ya por su decimotercera entrega que hemos denominado Arqueología en Directo y que nacieron en la cuarta campaña de excavaciones durante el verano de 2012 con el objetivo de que estudiantes explicaran en vídeos muy breves, de un minuto, dos minutos máximo, lo que estaban excavando, lo que pensaban que era aquello que estaban encontrando y por tanto transfirieran casi en tiempo real, porque esos vídeos se subían casi en directo desde el yacimiento, los resultados de esa investigación. Eso ha hecho que Los Bañales sea conocido como un yacimiento muy transparente, donde no tenemos ningún temor a formular hipótesis en las redes sociales o en nuestra página web, pero cuidamos mucho cuando se publican esos trabajos y esas hipótesis en los circuitos académicos que estén perfectamente refrendadas. Por eso esa difusión tiene su horizonte social en el gran público, pero tiene también su horizonte erudito en la devolución de Los Bañales al circuito investigador. Prácticamente en los últimos años se han generado más de 20 publicaciones entre artículos, monografías y guías turísticas sobre Los Bañales que han devuelto, como decía antes, al circuito académico un yacimiento que prácticamente desde el año 79 había desaparecido. Formación, competitividad, innovación abierta, responsabilidad social, socialización, ya me refería al siguiente valor, pero vuelvo a glosarlo. Gestión cultural, capacidad de generar actividad en torno al yacimiento. Ciclos de conferencias que normalmente se celebran en la sede de la Fundación Uncastillo o a veces en los salones de algunos de los ayuntamientos del entorno que apoyan el proyecto. Exposiciones, la exposición Los Bañales, una ciudad romana en las cinco villas, que es una exposición itinerante que ha circulado por bastantes municipios del entorno de Los Bañales y que ha acercado a través de una veintena de paneles y de un par de vitrinas los materiales más representativos de la ciudad romana a la gente que lo ha solicitado. Y también esa gestión cultural se ha concretado en toda esa intensa actividad pedagógica, con talleres, con charlas en colegios, con exposiciones adecuadas o adaptadas pedagógicamente que han hecho que el yacimiento pierda esa imagen de un lugar en el que solo se trabaja en verano y prolongue su actividad durante todo el año. Por eso el calendario de Los Bañales comienza con la campaña de verano pero tiene una intensa campaña de invierno que incluye la restauración de lo descubierto durante el verano, la investigación, lógicamente, la exposición y difusión de eso que se ha descubierto en los circuitos académicos y escolares. Suele hacerse también una campaña de prospecciones en el mes de febrero y en primavera solemos recibir siempre la colaboración de otras instituciones interesadas en investigar en Los Bañales. Por eso también hemos cambiado un poco el modelo y hemos abierto la investigación en Los Bañales a otras universidades y a otros centros de investigación cuyos intereses sean paralelos al nuestro. Por eso, por ejemplo, colaboramos con la Universidad de Trier y la Universidad de Hamburgo en Alemania que trabajan en el ámbito de la geoarqueología y de las prospecciones geofísicas y colaboramos también con la Universidad de Pau que utiliza materiales de Los Bañales para generar unos talleres de investigación y de discusión sobre esos materiales en colaboración directa con el equipo de la Fundación Un Castillo y garantizar que efectivamente, incluso cuando no se está excavando, Los Bañales generan conocimiento para nuestros estudiantes. El último valor de estos que he citado como característicos del proyecto de Los Bañales es casi el de cierre de estas palabras porque también es un poco el reto de futuro de cualquier yacimiento arqueológico. El último valor es la sostenibilidad. Sostenibilidad en dos vertientes. En primer lugar, garantizar que la actividad investigadora no se pare y eso implica generar toda esa actividad cultural y también en cierta medida comercial de cara a los patrocinadores, pero también sostenibilidad como decíamos al principio porque el patrimonio es un legado, es una herencia que nosotros tenemos que transmitir y tenemos que ser capaces de hacerlo sostenible, de hacerlo perdurable. Por eso prácticamente no ha habido ninguna campaña de excavación en Los Bañales que no haya ido seguida de una campaña de adecentamiento de lo descubierto, de señalización de lo descubierto para que la gente sepa qué es exactamente en aquello en lo que se ha estado excavando y sobre todo de restauración y de consolidación de los restos porque entendemos que cuando nosotros nos marchemos de Los Bañales, cuando tenga que ser, tendremos que haber dejado nuestra huella en forma de más conocimiento, más impacto social, más atracción del yacimiento y por tanto más beneficio al sector turístico y económico del entorno y sobre todo un patrimonio que seguro podrán disfrutar las generaciones futuras. Desde la Fundación Uncastillo entendemos que esa cadena de valor amparada en la formación, en la innovación abierta, en la responsabilidad social, en la gestión cultural, en la socialización del patrimonio y en la responsabilidad por la sostenibilidad de ese patrimonio es un poco el futuro y entendemos, y así lo hemos dejado plasmado en algunas publicaciones, que puede ser un modelo replicable a la idiosincrasia peculiar que siempre lo es de cada yacimiento arqueológico.